Hola a todos, yo soy Gabe y esta es la lección número 7 de matemáticas. El día de hoy vamos a recordar cómo resolver fracciones y qué tipos de fracciones van a venir en tu examen de admisión de la universidad. Antes que todo, podemos definir a las fracciones como una parte de un total. De manera matemática, nuestras fracciones se van a representar de la siguiente manera. En la porción de arriba va a estar el numerador y en la parte de abajo el denominador. Esto quiere decir que el numerador o la parte de arriba son las partes que nosotros tenemos y el denominador o la parte de abajo son las porciones que tenemos de manera total. Antes de avanzar con los tipos de fracciones, hay que recordar qué es una simplificación. Una simplificación es tomar una cantidad y hacerla más sencilla. En el primer caso podemos ver cómo tenemos 8 partes de 20. Sin embargo, la misma cantidad puede ser representada en números más pequeños. Para la simplificación simplemente tenemos que volver a dividir. En este caso, el numerador entre 2 y el denominador entre 2, lo que nos da 4 décimos. Como podemos ver que ambos números todavía se pueden dividir, entonces los volvemos a hacer y nos quedan 2 quintos. Una vez que nos quedan 2 quintos, el resultado ya no se puede volver a dividir porque nos quedaría 1 de 2.5. Entonces al haber un punto decimal ya no sería lo correcto. En nuestro examen de admisión muchas veces puede venir como respuesta 2 quintos y nosotros tenemos como resultado de la operación 8 veinteavos. Muchas veces el examen tiende a confundir. Entonces se van a poner diferentes opciones en las que va a estar 2 quinteavos, pero no va a estar ninguno de estos dos. Es por eso que tienes que simplificarlo para hallar la respuesta correcta. En tu examen de admisión se pueden presentar tres tipos de fracciones. El primer tipo son las fracciones propias. Dentro de las fracciones propias se dice que el numerador es más pequeño que el denominador. Esto quiere decir que la parte de arriba siempre va a ser más pequeña que la parte de abajo. También tenemos a las fracciones impropias. Este tipo de fracciones no son las adecuadas o no son las correctas. En este caso, pues tenemos que el numerador es más grande que el denominador. Se dice que son impropias porque, por ejemplo, aquí en el primer caso tenemos 7 medios. Esto que quiere decir que tendríamos 3 enteros y 1 medio. Y se dice que es más correcto representarlo como 3 enteros y 1 medio que 7 medios. En el caso de tener números enteros, pero también números en fracciones, se le dice que son fracciones mixtas. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 enteros y 2 cuartos. A eso se le llama una fracción mixta. Las fracciones mixtas pueden ser convertidas a fracciones impropias y las impropias pueden ser convertidas en fracciones mixtas. Muy bien, ahora que conocemos los conceptos básicos, hay que recordar cómo hacer operaciones con fracciones. Empezaremos por las sumas y restas. Para la suma y la resta de fracciones, tenemos que asegurarnos que el denominador de cada una de las fracciones sea el mismo. De esta manera nos aseguramos de poder hacer una suma o una resta de manera correcta. En el caso de las sumas y restas, lo único que hay que hacer es sumar y restar los numeradores de cada fracción. En este caso, 2 más 3 serían 5, menos 1 sería 4. Como en este caso nuestro denominador es el mismo en todas las fracciones, se pasaría igual. Entonces quedaría 4 cuartos que nos darían como total 1 entero. Pero ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más complicado. ¿Qué pasaría si nuestro denominador no es el mismo en las fracciones que queremos sumar? Para estos casos se tiene que usar el mínimo común múltiplo que les enseñé la semana pasada. Si no has visto ese video te lo voy a dejar por aquí para que lo veas. Entonces una vez que sacamos el mínimo común múltiplo de 5 y de 6, tenemos que es 30. Por lo tanto, nuestro denominador quedaría en 30. Y ahora, a pesar de ser una suma de fracciones, no podemos sumar solamente 2 más 4. Lo que tenemos que hacer ahora es tomar el 30 y dividirlo entre nuestro primer denominador, que sería 6. Una vez que lo dividimos entre 6, se tiene que multiplicar entre el numerador. En este caso sería 30 entre 6 por 2, y eso nos daría un total de 10. Y ahora seguimos el mismo procedimiento. 30 entre 5 por 4. Y esto nos daría 24. Como es suma, se pone el signo de la suma. En caso de que sea resta, solamente se cambia por el signo de resta. Y ahora lo único que nos queda por hacer es sumarlo y simplificarlo. Entonces tenemos que nuestro resultado nos dio 34 de 30. Ahora, si lo simplificamos y lo dividimos a la mitad, como ambos se pueden dividir, podemos pasar a hacer la simplificación y nos quedaría 17 de 15. Sin embargo, como esa sería una fracción impropia, la vamos a cambiar a una fracción mixta. Lo cual quedaría como 1 entero y 2 quinceavos. Cualquiera de estas respuestas sería correcta en tu examen de admisión. Muy bien, ahora que ya recordamos cómo suma y resta con fracciones, lo único que nos queda por aprender es la multiplicación y las divisiones de fracciones. Esto es en realidad muy sencillo. Para el caso de las multiplicaciones, lo único que hay que hacer es multiplicar los numeradores, 2 por 4, y también los denominadores, 3 por 5. Por lo tanto, como resultado, quedarían 8 quinceavos. En el caso de las divisiones nos podríamos confundir un poco, ya que aquí tiene que ser de manera cruzada. ¿A qué me refiero con esto? El numerador tiene que multiplicarse por el denominador del siguiente número. Y después se va a poner en la porción de arriba de nuestro resultado. Eso quiere decir que sería 2 por 5, no sería división, sería multiplicación. 2 por 5 nos daría 10, y sería 3 por 4, que nos daría 12. A pesar de ser una división, aquí tenemos que multiplicar. Y entonces tenemos como resultado 10 doceavos, que se puede simplificar a 5 sextos. Muy bien, es hora del challenge del día de hoy. Recuerden que están participando por dos mochilas con todo lo necesario para su regreso a clases en la universidad. Recuerda comentar tu respuesta aquí abajo y dejarlo con el hashtag EstudiaConGabe. Además, incluye tu cuenta de Facebook, Twitter o Instagram para que yo pueda contactarte si es que eres ganador. Además, recuerda que al compartir estos videos tienes una oportunidad más para ganar. El challenge del día de hoy es... ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? Muy bien, recuerden que aquí abajo en la cajita de descripción también les dejo material adicional para que ustedes lo puedan resolver y puedan ingresar a la universidad. Bueno amigos, esto es todo por la lección del día de hoy. Una vez más, mi nombre es Gail y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!